Comerciantes desalojados este lunes por la madrugada indicaron que a pesar de que el gobernador Miguel Alonso Reyes dijo que se retiraron por su cuenta del plantón que desde el 25 de noviembre establecieron en Plaza de Armas, cuentan con pruebas de lo contrario, donde más de 300 antimotines arremetieron en su contra. Señalaron que no piden al gobierno que los mantenga, únicamente quieren que se les deje trabajar. Por lo que estamos pidiendo, le estoy pidiendo al gobernador que me dejen trabajar, porque nos trata como si fuera delincuentes y los demás que son delincuentes andan sueltos. Lamentaron que Alonso Reyes no haya sido capaz en un poco más de dos años de administración ni de resolver los problemas de los maestros desempleados, ni de los exbraceros, ni de ninguno de los sectores que le han pedido su apoyo. Brutalmente nos desalojaron del plantón que nos instalamos el 25 de noviembre, exigiendo un derecho constitucional, tanto desempleados, amigos comerciantes, exbraceros, pidiendo una fuente de trabajo. Indicaron que el gobernador debe entender que no necesitan pistas de hielo, que más bien lo que requieren es empleos. Queremos trabajos, no queremos pista de hielo. Con imágenes de Manuel Bautista para NTR, Alejandra Alonso. Gracias por ver el video.